Es triste Ya todo lo hiciste No te queda nada Solo esperar Solo esperar Lloraste Gente que quisiste No te queda nadie Solo esperar Solo esperar Y cuando no estés a mi lado Te recordaré En esta canción Y te encontraré Ya descansando Sin dolor Sin dolor Y te encontraré Ya descansando Sin dolor Verás el sol En tu partida Y te encontrarás En un inmenso mar Lleno de paz Y así sabrás Que vivir durando No tiene sentido Como la soledad Como la soledad Como la soledad Y cuando no estés a mi lado Te recordaré En esta canción Sin dolor Y te encontraré Ya descansando Sin dolor Sin dolor Y te encontraré Ya descansando Sin dolor Sin dolor Sin dolor Sin dolor Sin dolor Y te encontrarás Y cuando no estés a mi lado Te recordaré en esta canción Y te encontraré ya descansando Sin dolor, sin dolor Y te encontraré ya descansando Sin dolor Sin dolor Sin dolor Sin dolor Sin dolor Sin dolor